Jorge, el vikingo Dávalos, nuevo estratega de los Leones Negros, es un obligado referente histórico de la institución. Un hombre que ha llevado los colores universitarios tatuados a lo largo de su carrera deportiva. Nació en Tala, Jalisco, hace 59 años y formó parte del legendario cuadro de los Melenudos, debutando como futbolista en primera división en la temporada 1977-78 de la mano del técnico Ignacio El Gallo Jauregui. Su paso dentro de las canchas tuvo la principal característica de que defendió la camiseta universitaria durante 14 temporadas y se convirtió en un jugador emblemático de la franquicia, alcanzando durante casi 14 años la capitanía de un equipo plagado de figuras surgidas de la cantera como Daniel Guzmán, Octavio Mora, Alfonso Sosa y Luis Plasencia, entre otros, así como extranjeros de alto nivel futbolístico. Su actuación en el equipo universitario lo catapultó a selecciones inferiores. Fue convocado en cinco ocasiones para la Sub-20 en 1977 y alcanzó con el trijuvenil el subcampeonato en el Mundial de Túnez en 1978. En la selección mayor disputó siete encuentros, mayormente entre los años 1990 y 1991. En la temporada 1993-94 fue vendido al Puebla, pero por una lesión nunca pudo jugar con la franja y no vistió oficialmente dichos colores, culminando su carrera a los 34 años de edad y con casi 450 partidos jugados en el máximo circuito, además de dos subcampeonatos y un título de Copa en 1991. Su primera oportunidad como técnico en el máximo circuito la tuvo nada menos que dirigiendo a las Chivas en el verano de 2001, donde dirigió únicamente un partido, pero con eso bastó para debutar a figuras posteriores como Omar Bravo y Héctor Reynoso. Después tuvo oportunidad de trabajar como auxiliar técnico de Daniel Guzmán en Tigres, Puebla, Atlante y Veracruz, además de tener sus propios proyectos personales en la formación de jóvenes con Ecaxa Atlas Santos Laguna y ahora con Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipo al cual comenzará a dirigir a partir del próximo torneo Apertura 2017.